Buenas chavales soy Jonshuker y estamos en un nuevo vídeo de una carrera de GTA V Online Estamos aquí con Iker HapXD1, ¿qué tal Iker? Lo has dicho antes de que te dijera, antes de que te dijera Iker Ah, bien, 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 bien Estamos aquí en una carrera que se llama Autopista de Señora Bien, bien, mal Bueno, que no tiene cero ganadas, cero perdidas, eh, no tiene carne todavía No tiene carne Bueno, pues estamos aquí con mi Entity Recién tuneado Con el color de la crew Que si os queréis apuntar a la crew se llama Top Snipe ¿Cómo era? Top Drifters Drifter Spain Lo pondré en la descripción para que os podáis Bueno, pondré el nombre, no el link Porque el link todavía no sé cómo se pone, pero Pondré el nombre para que os queráis unir a nuestra crew y tal Buena, chaval Buena Iker, buena Eh, 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 me quieren hacer el cerdo, eh Iker, me, 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 me están Hola ¿Qué cerdo es naranja, no? Madre mía, que me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Vamos, Iker, vamos Ahí va, me he pasado el punto, tío Nah, y yo, tranquilo Venga, vamos, vamos, Iker Y yo Nah, y yo, o sea, voy tercero Y tengo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Hola! Que me ha sacado ¡Hola! Que me había sacado de la calle un coche normal Joder, macho ¡Sí! Que se ha empezado a hacer A chocarme ¡Hala, hala! Ha habido un accidente ¡No! Buena, es que esto es una liada, eh Vamos, Iker, que todavía las alcanzas Bien, 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 bien Esto está guapo, eh ¡Hala! 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 Que me he salido de la pista, tú Venga, Iker ¡Hala! Que me está chocando todo el mundo, tío ¡Qué guapo! Es que ya me da igual hasta perder Quiero divertirme, tío No, tío Joder Vamos, vamos, vamos Yo veis esto A mí me da igual Vamos, vamos Intenta joder A los que puedas A mí ya me joden Así que Venga, que voy Voy para Joder A este ¡Vamos, chaval! ¡Ja, ja! Le saca de la pista Taba por culo, tú Ey, os tengo aquí a los dos A ver, le bajo del antrojo Al primero Venga, va, va Tú puedes, Iker Vamos, qué cojones Es eso Vamos, un carrito de estos ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Me quería distraer al otro, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vale, vale Hostia, qué cabrones, tú Tranquilo, Iker Venga, que yo voy primero Venga, que está la meta aquí ¡Está la meta aquí! ¡Venga, vamos! La de esa que ya la he jugado tres veces Yo la he jugado Solo esta vez Pero otras veces la he jugado También otras veces ¡Ay! Creo que tengo la meta ahí ya Tengo la meta ahí ya, Iker Victoria asegurada Confirmamos Confirmamos ¡Yepa! ¡Hue he pasado entre los dos coches, tú! Bueno, no he pasado Sino que me he estrellado Contra los dos coches Buena, Iker Segundo, ¿no? Sí Buena, buena Ahí está Es que ¿Estás chupando de los cartelos El tabis al fondo? ¿En serio? Haría cuatro Lo mismo que lo que hace Va, chaval Pues así una carreraza Encima para estrenar El Entity, eh La primera carrera que hago Con el color este de Entity Flipa Qué guapo Así ya lo he estrenado Ha estado muy bien esta carrera, eh Me ha gustado un montón Bueno Pues primerico Vamos a ver a mí de fondo Así doña la despedida Que se vea bien el color El color, el color A ver Y si se va a salir la crew ahí Para que pongáis bien Creo que sale Mira, ahí abajo Top Drifters Spain Pues con mi Entity nuevo Like Suscribiros Compartid el vídeo con vuestros amigos Y hasta la próxima Adiós